El día de hoy le traemos un cordial saludo a toda la comunidad nacional e internacional de parte de la asociación Aztec Maya. Nos encontramos en uno de los distintos muelles del lago más hermoso del mundo, el lago de Atitlán. El día de hoy también nos acompaña acá un joven artista, el cual posee un gran talento en las manos. El nombre de él es Rudy Leandro Cactunaj Cactunaj, está acá con nosotros. Es una persona que lo que él necesita es observar algo y todo lo que él observa lo deja plasmado a través de la pintura. Estando con nosotros hoy nos va a realizar una pintura, el cual vamos a observar en unos momentos cómo es que él hace para un antes, un durante y un después de la pintura. Como lo mencionaba anteriormente, a él lo inspira el simple hecho de ver las cosas. No tiene mayor inspiración que verlas y todo lo que ve y lo que a él le inspira, lo que él quiere plasmarlo, lo deja plasmado a través de una pintura. Y ahora vamos a poder observarlo cómo él tiene todo ese proceso en sus manos y el talento que él posee. Un saludo gente linda, pues aquí les saluda su amigo Rudy Leandro Cactunaj Cactunaj. Un saludo a la comunidad nacional e internacional. El día de hoy, como pueden observar, nos encontramos en el río Lago de Atitlán. El día de hoy, quiero hacer una pequeña obra de arte, una pintura, para que puedan observar. Y una invitación a todos ustedes para que me puedan seguir en Facebook. Y me pueden encontrar como Rudy Arte Cactunaj. Y me siguen a través de mi cuenta. Entonces vamos a tener acá, como se podrán dar cuenta, el inicio, el inicio de una pintura. Y como inspiración, tenemos hacia el fondo, el bello lago. Primero, para pintar el cuadro hermoso de Panajachel. Lo primero que tenemos que hacer, que tengo que hacer, es pintar primero el cielo. Como podemos observar, hay un poco de nube y el cielo está despejado. Y empezamos con el color celeste, que es el color del cielo. Y empezamos con el color celeste, que es el color celeste, que es el color celeste. Y empezamos con el color celeste, que es el color celeste, que es el color celeste. Y empezamos con el color celeste, que es el color celeste. Y empezamos con el color celeste, que es el color celeste. Y empezamos con el color celeste, que es el color celeste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que no cualquiera puede realizar, es así como la asociación, nos dedicamos a apoyar y a realizar este tipo de actividades, estas actividades las cuales están hechas con mucha y con pura inspiración. ¡Suscríbete al canal! Simplemente nos pueden buscar ahí en Facebook, por Twitter también, un saludo a todos, gracias. De igual forma queremos también saludar, como ya lo mencionaba, a la comunidad internacional para que apoye el talento guatemalteco cual está hecho con mucha inspiración y con el corazón.